Perraco, 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 wow, perraco, perraco Los dos timas de arriba y el perreo hasta abajo Este DJ que va en reggaeto me trajo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Que me apaguen las luces que vine a demostrarlo Los dos timas de arriba y el perreo hasta abajo Este DJ que va en reggaeto me trajo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Que me apaguen las luces que vine a demostrarlo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Usilito Mix, matalos papi Soltera con la mano arriba sin pensarlo Este DJ que va en reggaeto me trajo Bailando como nunca Me pide que le dé mi sandunga Repito soy yo, va a bailarle sin miedo Estoy sin compromiso, dale sin miedo Imagina que nadie te ve y dame un besito De tu boca aunque sea un poquito Un cariñito, otro besito, wow Yo te exijo un perreito Duro 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 du Que me apaguen las luces que vine a demostrarlo Todos timas de arriba y el perreo hasta abajo Este DJ que hago en reggaeton me trajo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Que me apaguen las luces que vine a demostrarlo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Este DJ que hago en reggaeton me trajo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Usilito Mix, matalos papi Me gusta la manera en que me modela Contonea, si esa figura me menea Perrea desde que tenía 13 años Y si la miras, sabes que no es en vano Movimiento de Shakira, cuerpo de Jennifer Lopez Baby, tú me llevas hasta el tope La locura, tu cuerpo no tiene cura Me encanta toda esa dulzura, la nena está dura Me pide que le cante como yo sé Mientras ella me baila como tiene que ser Dale más perreo, hasta el suelo Perraco, perraco Dale más perreo, hasta el suelo Se pone loca cuando la veo Wow La postima está arriba y el perreo está abajo Este DJ que va en reggaeton me trajo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Que me apaguen las luces que vine a demostrarlo La postima está arriba y el perreo está abajo Este DJ que va en reggaeton me trajo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Que me apaguen las luces que vine a demostrarlo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Este DJ que va en reggaeton me trajo Soltera con la mano arriba sin pensarlo Este DJ que va en reggaeton me trajo Perraco, wow Perraco, perraco Perraco, wow Perraco, perraco Perraco Uguangelito Directamente desde México Yeah Dímelo estoy selecta Perraco 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 Perraco